Hola, mi propuesta es color en Carabanchel. La idea es revitalizar económicamente la zona de Carabanchel. Aprovechando que tenemos Madrid Río, la idea es que la gente pase al otro lado del río... ...y esto pueda hacer que tengamos una mejor economía y socialmente. Entonces, el proyecto es dar color a las fachadas. Este proyecto ya se hizo hace años en México. Es un proyecto que se llama Pachuca se pinta... ...y que hizo que muchísima gente se interesara por este proyecto... ...que antiguamente la gente no visitaba. Entonces, de esta forma, creo que mediante este proyecto, que es barato... ...solamente son 6.000 euros, es fácil de hacer. Sería muy interesante para poderlo hacer en nuestro distrito.